9 y 58 minutos de la mañana de este lunes 19 de febrero 24 estamos como de costumbre el informe del tanque senador la quebrada guarrús se tapó en un rato pero ella misma los residuos se va moviendo por el viento y él se va filtrando el agua como ustedes pueden observar aquí hay unos 30 centímetros ya de humedad que ha bajado este tanque de serenador este nivel y ahí como de costumbre mostrándoles paso a paso cómo está la quebrada guarrús y su tanque de serenador así es el estado de este tanque de serenador con 25 grados de temperatura bastante viento a pesar del calor mostrándoles paso a paso cómo está esta quebrada guarrús por si lo es irincuay y y y y y y y y